Hola a todos, ya por fin finalizada. Seguro que muchos de vosotros la habéis estado siguiendo en nuestras redes sociales. Ya veis que es una moto tricilíndrica, es una base moderna, fijaros el chasis, bien grueso, y de la marca Yamaha. Voy a hacer zoom de lejos. Ya sabéis cuál es, la XSR900. Esta en concreto es del año 2016. En origen era una edición 60 aniversario, la que es amarilla, negra y blanca. Y la hemos customizado a una edición que agarra hacer espíritu. Y bueno, os vamos a explicar qué hemos trabajado sobre esta moto y las fases que hemos seguido. Comenzaremos con la parte frontal. Aquí veis el faro, está desplazado a propósito. Fijaos las barras de horquilla, pues el faro lo tenemos recolocado hacia un lado. Esto lo hemos hecho a propósito, por tema estético, y aquí tenéis el soporte del propio faro. Seguiremos con el bombín de arranque, con la llave como veis, se mantiene en su posición original. Esto es para no perder el bloqueo, la traba de dirección. Y el velocímetro, ya veis que integra numerosas funciones, estéticamente es bonito. Solo lo único que hemos hecho ha sido reubicarlo. Está un poco más salido, pues lo hemos integrado aún más. Os voy a enseñar ahora con una vista superior. Pensamos que todo más integrado y recogido siempre queda mejor, ese es nuestro punto de vista. Al igual que con el faro, ya veis que está muy bien encajado. Y bueno, voy a apagar esto un segundo y luego os arranco la moto. Seguimos con los soportes de intermitentes. Bueno, como son intermitentes, son sencillos, algo pequeño, que pase desapercibido. Aquí los soportes hechos en Cacerracer Spirit. Y en este otro lado, además de soporte, ¿qué tiene aquí? Para regular la altura, bueno, la inclinación del velocímetro. Voy a poner a este nivel. Imaginaos a un conductor, si es alto, el velocímetro mejor que lo tenga bajo, ¿no? Para su punto de vista. Mientras, por lo contrario, si es bajito, mejor le será que esté levantado el velocímetro. Entonces, bueno, según el conductor, este podrá regularlo desde aquí. Se afloja un poquito y se regula manual, para arriba o para abajo. Esta moto ya está vendida y lo ha regulado de esta manera, así que así se va a quedar. Continuamos por la parte frontal. Las barras de horquilla, o unas horquillas invertidas, son las suyas, originales. Es una moto con altas prestaciones. Ya veis que a nivel frenos también va sobrada. Sin embargo, hemos intervenido en el guardabarros delantero y hemos trabajado sobre los soportes. Ya veis, uno, dos y otros dos a este lado. Ha quedado muy bien alineado. Además, es un guardabarros artesanal, con sus labios, estéticamente muy bonito. Y lo que hicimos para hacer un trabajo fino, primero fue colocar los neumáticos y según el perfil de los neumáticos, se elaboran los guardabarros con sus soportes adecuados. Hay que tener cuidado que si se coloca un neumático de taco, esto puede ir muy justo e incluso llegar a rozar. Pero bueno, hemos hecho con margen suficiente para ello. Si tienes claro que el uso va a ser por carretera y van a ser lisos o incluso mixtos, esto se podría haber aproximado ligeramente. Bueno, seguimos por aquí con los colectores. Ya veis que van de tres colectores a una cola de escape. La cola de escape es de la marca SC Project, que por cierto, les estamos muy agradecidos. Vieron una foto del proyecto XSR900 que estábamos llevando a cabo y nos escribieron ofreciéndose a colaborar enviándonos un sistema de escape. Nos enviaron el SC Project, KONIC 70 se llama. Está homologado, a ver si lo enfoca. Ahí está. Por lo que instalado está y no tendrá ningún problema en ITV. Luego os la arranco que suena espectacular la moto. Bueno, seguimos con los soportes de matrícula. Ya veis que tiene dos a este lado y a este otro lado uno solo. Pero bueno, con los test en total, esto ni se mueve. Además, completamente legal. Que por cierto, muchas veces me preguntáis si se puede colocar la matrícula lateral. Ni a un lado ni al otro. Solo centrada y a cualquier altura. Hombre, tampoco aquí, ¿no? Pero desde aquí, con guardabarros, aquí y aquí, vamos bajando, bajando y la dejaríamos aquí. Esto es legal, que esté en el centro. Y que se puedan ver los intermitentes. Desde este otro lado, fijaos, no tapa la matrícula en ningún lado. Visibilidad 100%. Todo legal, con su catá dióptrico, luz de matrícula. Así que ahí quedaría perfecto. Seguimos por este otro lado. Y os voy a enseñar cómo hemos trabajado, cómo hemos abarcado el subchasis. Esta parte del subchasis es toda original. Sin embargo, lo que hemos hecho ha sido añadir la parte superior. Con el característico cierre en U. Y últimamente estamos haciendo los asientos levantados. Así, un poco empinados hacia arriba. ¿Esto para qué es? Primero, opinamos es más estético. Bueno, primero o segundo. Porque el segundo punto que os voy a comentar también es muy importante. El espacio que queda. Las motos cuando amortiguan en los baches, el espacio se ve reducido. Y cuando colocas un guardabarros, además, aún hay menos espacio. Por lo que, punto número uno, practicidad de la moto. Porque una moto bonita, que no se puede andar, pues solo queda para decoración. Y eso me parece que no queremos. Entonces, hemos tomado una medida suficiente y además la hemos puesto un poquito respingona. Que por cierto, ahí debajo, integra el piloto LED flexible, homologado. Y ha quedado muy bien. Luego arranco la moto y veréis que ilumina un montón. Ahí se ve todo el recambio homologado que instalamos para no tener ningún problema. Bueno, el mono amortiguador de la moto central, suyo propio, no lo hemos alterado, ni cambiado, ni nada. Al igual que los reposapiés, es todo suyo en la moto. Y bueno, llegamos a la pieza central. Esto, como os comentaba antes, es un depósito, pero lo hemos cortado por la parte de abajo. Por lo que se convierte en un cubre depósito. Voy a enfocar desde el otro lado, que se ve mejor. Bueno, esta moto tiene un depósito, al igual que todas. Pero es este, el negro. Y en origen, viene con tres tapas. Una, dos y tres. Al descubrirlas, se quedaría este depósito en forma de cacahuete. Entonces, lo que hemos hecho ha sido colocar uno de Yamaha XS 8,5. Si conocéis la XS 8,5, es la predecesora de la XS R900. Teníamos el depósito en la estantería, en la parte superior. Y una vez desmontamos este proyecto, vimos claro que teníamos que instalarlo. Es la predecesora, como os digo, es del año 1979. Y si os fijáis, está muy, muy, muy bien conservado. Con su deterioro del tiempo, del uso, es normal. Y bueno, la XS 8,5 era otro modelo de Yamaha tricilíndrico. Apenas se ven unidades en la península. Y vimos que era una oportunidad para instalarlo. Ya veis que queda perfectamente instalado. Además, es muy importante. Como veis, alineado perfectamente con el asiento. Que sea paralelo al suelo todo. ¿Veis? Se busca que las customizaciones que hace rehacer Brad o Scrambler, etcétera, sean así, horizontales. En las Bobber ya caería, tal y cual sigue la línea del chasis, pues caería hasta un solo asiento. Pero bueno, en este caso es una Brad Style, bi-plaza, manillar elevado y ya se ha quedado. Y por cierto, una curiosidad, en los dos modelos, en la XS 8,5 del año 79 y en la XS R 900, la boca de llenado de gasolina está hacia la derecha. Y por tanto, nos ha facilitado mucho que el cubredepósito, una vez retirada su boca de llenado, su tapón, quiero decir, enlace con el depósito original. Os lo muestro ahora mismo. Abrimos el tapón y fijaos que ahí está el depósito, este mismo, es el que aquí en boca. Entonces, al haber retirado el tapón de la XS 8,5, dejamos al descubierto el depósito original. Volvemos la llave a su sitio. Y qué más, qué más. Asiento artesanal, sin complicaciones, bi-plaza, hecho al gusto del cliente, tanto en grosor de espuma como en tapizado final. Aquí es liso, aquí algo más rugoso. Esto está hecho con puntitos muy pequeños y puede recordaros a los puntitos de los puños marca Bitwell. Por lo demás, a falta de colocar los retrovisores, ya veis que tienen aquí los huecos para colocarse. Manetas regulables en posición, esto es original de la moto. Uno, dos, tres, hasta cinco posiciones tiene. Y qué más, me dejo algo. Los neumáticos, voy a hablar de los neumáticos. Son de la marca Pirelli MT60 y aquí pone RS. Son neumáticos tipo trail. Bueno, son mixtos, son mixtos. Poso carretera y off-road un poquillo. Y cumplen con los índices de velocidad y carga. La verdad que son unos neumáticos bonitos y además cumplen con los requisitos que buscábamos. Fijaos en el escape, qué buena pinta tiene con su rejilla. Y bueno, ¿qué os parece si la arrancamos ya? Vamos a ello. Esta no tiene ni tirador de aire ni nada, es una moto moderna, por lo que accionamos para abajo. Son de la marca Pirelli MT60 y aquí está. Gracias por ver el video. Esta moto se queda en San Sebastián, así que si alguno quiere el vídeo de por aquí seguramente la vea rodar. Antes que nada voy a accionar el freno trasero para que veáis cómo ilumina los LED. La verdad que el escape queda en fábula y además suena estupendamente. Tiene que ser un gusto conducir además la moto. En breve saldremos a probarla y seguro que estaremos contentos con el resultado. Voy a apagarla ya, que si no me queda aquí intoxicado y además no se me escucha. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, aclaración, etcétera, me podéis escribirme, escribirnos. Y nada, nos despedimos. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo. Venga, un saludo.